Un vehículo particular Chevrolet en color rojo se desplazaba sobre la avenida 38, sin embargo, al llegar al cruce de la avenida 125, de manera imprudente se vuela su disco fijo vertical generando el aparatoso encontronazo alrededor de las 10 horas la mañana de este miércoles. Y es que justo en el momento en que no respetó la preferencia de una vía primaria, iba pasando una camioneta blanca de 3 toneladas misma, que la impactó haciendo que el pequeño vehículo particular girara en 90 grados. Al mismo tiempo, la pesada camioneta del impacto perdió el control y salió proyectada hacia el camellón central, donde se subió y paró la carrera estrellándose contra el poste de una luminaria, mismo que derribó. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mismos que se encargaron de dar vialidad y deslindar responsabilidades. Posteriormente llegó una grúa particular para retirar la unidades involucradas de la escena y liberar la vía de rodamiento que quedó obstruida, en lo que se daba la atención y se realizaban las maniobras. Para Notivision, Equipo de Noticias, Canal 10, Playa del Carmen.